Muy buenas a todos, soy el Cristamo, que es un nuevo vídeo chicos, un vídeo diferente, porque hoy traigo reacción al partido de la final del Mundial de Baloncesto 2019 entre Argentina y España. Vamos a ver quién gana, no sé qué va a pasar, porque realmente esto estoy grabándolo antes de que ocurra, antes de que empiece el partido, la tensión es real, sobre todo después del sufrimiento que tuvo España, la selección española contra la selección de Australia. Fue una auténtica locura, dos prórrogas, nos costó la mismísima vida llegar a la final, vamos a ver qué sucede, de verdad, que gane el mejor y sobre todo que disfrutemos de este partido, de esta final que se ha igualado hasta el final. Yo solo pido eso y ya que gane el mejor, chicos, evidentemente si puede ser España, que pasa si es español, pues mejor evidentemente, ¿no? Así que vamos a salir amigos porque estoy muy nervioso, el miedo es real, la selección de Argentina es buenísima, Luis Escola está viviendo una nueva juventud, Facu Campasso, la probítola, mucho miedo amigos, mucho miedo. Evidentemente amigos, no puedo poner imágenes del partido porque si no, media sed de España me va a chapar el vídeo, así que simplemente vais a ver mi cara, en ese sentido lo siento mucho, pero digo, es que YouTube para esto, amigos, te chapa y te puede cerrar hasta el canal, así que no me la quiero jugar, simplemente vais a ver imágenes de mi reacción, ¿vale? No te miento si te digo que Argentina me da mucho miedo, me da mucho miedo amigos, cualquier equipo da miedo para Argentina. ¡Vamos! ¡Vamos España! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Hay que echarle huevos! ¡Se puede! Los quintetos iniciales, Rudy Fernández, Ricky Rubemar Gasol, Piero Oriola y Juancho Hernán Gómez, amigos, es el quinteto de España. Y el quinteto inicial de Argentina, Luis Escola, Facu Campasso, Nicolás Brusino, Marcos Delia y Patricio Garino. Que por cierto amigos, llevo la camiseta de Juan Carlos Navarro, ¿sabe? Número 7, leyenda ya también de la selección española. Salto inicial que se va a llevar... ¡España! ¡Peorlón para Ricky Rubio, amigos! ¡Qué buen rebote de Juancho! ¡Vamos Juancho, qué bien! ¡Vamos Pierre! ¡Tri, tri, triple de Pierre Oriola! ¡Vamos! ¡Dedos ha pisado! ¡Vamos Ricky! ¡Vamos Ricky! ¡Cuatro puntos! ¡Vamos! ¡Cuatro a cero de momento, eh! ¡Vamos! Bueno, 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 otro robo de España, ¿esto qué es? ¡Marc de tres! ¡Tri, tri, triple! ¡Vamos! ¡Vamos Mark! 0-7 de arranque tras dos minutos de partido. ¡Qué piedra, tío! ¡Vamos, Juancho! ¡Tos más uno de Juancho! ¡Vamos, tiempo muerto Argentina! ¡2-11 de inicio tras tres minutos de partido! ¡Qué buen robo de Juancho! ¡Madre mía, cómo estamos en defensa, tío! ¡Qué buena canasta de Oriola, tío! ¡Madre mía! ¡2-14, eh! Tras cuatro minutos de partido. Quedan seis de primer cuarto. Y Escola falla ahora. ¡Qué defensa de España, tío! ¡Madre mía! ¡Vaya triplazo de Brusino, tío! ¡Uf! ¡Otro triplazo de Brusino, Dios! ¡Nos está matando ahora mismo, eh! ¡14-8! ¡Qué robo de Campasso, tú! ¡Vaya canastita de Campasso, amigos! ¡Vaya robo! ¡Vaya chapa! ¡Vaya chapa de Juancho! ¡Pelos de punta, tío! ¡Qué chapa le ha hecho por la espalda Juancho Hernán Gómez a tabla, eh! O sea, a los LeBron James por la espalda. ¡Madre mía, tú lo que acaba de hacer Campasso! ¡Le acaba de pasar, literalmente! ¡Se le ha hecho un caño! Luego Escola falla un triple solo. Pero, madre mía, Campasso que es de locos, tío. Yo muy fan de Campasso, ¿eh? Tío, no quiere entrar la pelota ahora, ¿eh? 2 más 1 de deck, tío. 10-0 de parcial de Argentina, tío. ¡Tri-tri-triple, vamos! ¡Vamos! ¡Qué necesario ese triple para desatascar el aro, tío! ¡Vamos, Billy solo! ¡Qué pasillo! ¡Vamos! 21-13 ahora, ¿eh? Falta un minuto para que saque el primer cuarto. Tiene mucho mérito dejar a Luis Escola en primer cuarto a 0 puntos, ¿eh? ¡Vamos, Jules! ¡Qué bandejita de Jules con la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! 23-14, ¡vamos! ¡Qué buena defensa de Billy! ¡Va la chapa, vámonos! Sacar el primer cuarto, 14-23. Ganamos de nuevo y finalizar el primer cuarto, amigos. ¡Vamos! Otra buena defensa de España en el comienzo del segundo cuarto, ¡va! ¡Tri-tri-triple! ¡Rudi! ¡Vamos! 26-14. ¡Qué bonito, Billy! ¡Qué bonito, Billy! ¡Vamos! ¡Qué triplazo de Rudy, tío! ¿Cómo está defendiendo España y cómo estamos anotando ahora mismo? Bueno, ahora canasta de la probítola, espectacular la bandeja. ¡Vaya triplazo de Nicolás la probítola! ¡Ataque a Ricky Rubio, por favor! ¡Qué bonita, Jules! ¡Vamos! 33-21. Falta 5-50 para que saque la primera parte. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Qué buena canasta de Delia con el pase de Campasso! ¡Brutal! 35-23. Quedan 4 minutos. Antideportiva. ¿Qué haces, Pau? ¿Qué haces, Pau? Si va solo el argentino, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Para qué lo tocas? Va solo Campasso y lo empujas. ¿Qué haces? Otra buena defensa. ¡Vamos! Otro tiro fallo de la probítola. ¡Vamos! ¡Qué buen rebote de Marc! ¡Vaya pase de espaldas! ¡Y se sale, tío! ¡Se ha salido! ¡Se ha salido! Bueno, ahora matazo de deck. ¡Qué bonita bandeja de Rudy! ¡Vamos! ¡Qué buen robo de España! Otro más, tío. Otro más, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, Pierre! ¡Vamos! ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos, Juancho! ¡Qué buena canasta! ¡Tabla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡10 arriba! Quedó 1'35 ¡41'31 ¡Va, va, va, va! ¡Qué buena, Ricky! ¡Qué bonito, Ricky! El pasillito que le ha creado. ¡Ay, Margasol! ¡Qué buen robo! ¡Madre mía, tío! ¡Estamos secando a Campasso! ¡Ataque de Ricky! Tercera falta personal de Ricky Rubio, tío. 4-3-3-1 Llegamos al descanso, amigos. ¡Más 12 España! ¡Vamos! ¡Vamos! Psicológicamente siempre es muy importante irse al descanso de más 10. ¡Vamos! Bueno, dentro de la segunda parte, amigos. Más 14 España, ¿eh? Nada, ¿eh? No anotas cola, nada, tío. ¡Qué defensa de España! ¡Qué buena defensa de Margasol, por favor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El pase de Ricky a Margasol. Otra canasta, más 17 en el marcador. Máxima diferencia del partido, ¿eh? Y todavía quedan 7 minutos del tercer cuarto. El partido es muy largo, amigos. Puede suceder aún de todo. De todo, absolutamente de todo. Y que la Argentina se enchufe. Bueno, 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 bueno. Solo Juancho. ¡Solo Juancho! Debajo de la pintura. No ve nadie. Más 19 España, amigos. Está solo, tío. ¡Buah! Otra gran defensa de Marc. No encuentran puntos fáciles en la pintura. Ahora mismo Argentina. Bueno, está solo Marc. Es que ahora mismo todo es un cachondeo. Bueno, ahora ha fallado Marc, pero... 2 más 1 de Ricky. ¡Qué locura, amigos! ¿Cómo lo ha buscado ahí Marc Gasol? Sin duda, uno de los mejores pibos del mundo. Pasadores. O sea, qué visión de juego. ¿Cómo encuentra a Ricky Rubio? Luis Escola sigue sin anotar absolutamente nada. O sea, insisto. La defensa de España impresionante. ¿Cómo está secando a uno de los referentes argentinos, no? De este mundial, que es Luis Escola. Que a pesar de su edad, estaba súper rejuvenecido. Estaba viendo una nueva juventud, como decía al principio de... Antes de empezar el partido. Bueno, ahora triplazo de DEC. Bueno, bueno, espérate que la roba Argentina. Bueno, falla. Ha fallado totalmente solo, ¿eh? O sea, la roba Argentina. Bueno, bueno, ¿qué está pasando ahora? Otra vez la roba Argentina. Ahora sí anota Campacho. Cuidado porque esto sí puede ser peligroso, ¿eh? Tiempo muerto de Sergio Escariolo porque... Amigos, o sea... ¿Ha habido dos o tres robos seguidos ahí? ¿Ha habido un barullo? La ha dado aquí con todo el hombro, tío. Vaya golpe, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Lo que acaba de anotar ahora mismo. Víctor Claver, por favor. Que Fedewe acaba de anotar en movimiento. Bueno, pues Escola, amigos, se acaba de anotar el primer punto del partido, ¿eh? Cuando faltan 3'29' del tercer cuarto. Mucho, mucho mérito de España, ¿eh? Mucho mérito ahí. Ojo, Jul. Bueno, bueno, bueno. Vaya manera de España de salir del paso de la zona que acaba de plantear. Argentina, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Vaya chapa de Víctor Claveras Col ahora, ¿eh? Es que no le dejan absolutamente hacer nada, tío. Vaya chapa de Billy. Madre mía, tío. Qué locura la zona, ¿eh? Tiene echado el cerrojo España ahora mismo, tío. Más 20 y gana España. 6'3'4'3'. Queda un minuto 40 para que se acabe el tercer cuarto. Es que España ha hecho ya 7 tapones, amigos. Lo he dicho. Un auténtico cerrojo lo que está haciendo España y abajo en la pintura, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué robo! De Rudy, vamos. 7 segundos para que se acabe el tercer cuarto. Tiene Jules, ¿eh? Se puede jugar mandarina. Se puede venir la mandarina. ¿Se viene mandarina? Uy, pues no. Bueno, amigos. Pues comienza el último cuarto. Argentina es un equipo, amigos, que siempre es muy duro. Y vamos a ver si son capaces de recortar distancia y meternos en problemas. Nunca hay que despistarse contra una selección como esta. Buenísima canasta para comenzar de deck, ¿eh? Cuidado. ¡Uh! Vaya chapa de Billy a la probítola. Otro a tabla, ¿eh? Otro a tabla, Billy. ¡Qué bien, Billy! Delante de Escola. ¡Vamos! No se está chantando, ¿eh? No está teniendo miedo ahí, Billy. Pues ataque de fuego Campacho, amigos. No le sale nada a Argentina, ¿eh? Tres faltas ya, Campacho. ¿Ves? Esto no puede suceder, amigos. Esto no puede suceder. La roba a la probítola. Tira solo y anota triple. Cuidado que se ponen a 16. Bueno, bueno. Pérdida para nosotros ahora. Otra pérdida. ¿Ves? Esto es lo que decía. Argentina es un equipo muy serio, muy duro, muy competitivo. Cualquier momento te hace un parcial y se mete en el partido. Y fijaos. O sea, ahora pérdida de España. Ahora canasta de deck. Que pierdan tiempo muerto ya. O sea, que pierdan tiempo muerto ya. Se ponen a 14, ¿sabes? Y todavía quedan 7 minutos 27. 6-8-5-4, amigos. Bueno, 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 bueno. Bueno, vaya defensa la de la Argentina, ¿eh? Se puede poner el partido a 12. Cuarta falta personal de Juancho Hernán Gómez. Los argentinos se ven en arriba. Pues nada, amigos. Se ponen a 12. Argentina demostrando por qué está en la final. Por qué merece también ganar el oro. Bueno, vaya canasta importantísima de Ricky Rubi para desatacar de nuevo. 70-56 más 14 y falta 6-35 para que saca el partido. ¡Adiós! Vaya matazo. Putback acaba de hacer deck. Se pone el partido a 12, ¿eh? ¡2 más 1 de Joule! ¡Vamos! 7-2-5-8. ¡Vamos! 6 minutos queda. Vaya canastón de Joule. A Escola la falta, ¿eh? ¡Vamos, Juancho! ¡Tri, tri, triplo de Juancho! ¡Vamos! 7-6-5-9. Quedan 5-40 para que se acabe. ¡Vamos! Bueno, ahora canasta de Luis Escola, ¿eh? Creo que es la primera en juego, ¿eh? Sí, la primera en juego de Luis Escola, amigos. Llega cuando faltan 5 minutos. Insisto. Grandísima la defensa de España en la zona, ¿eh? ¡Hay que cerrar el partido! 2 más 1, tío. 2 más 1 de Gabriel Deck. 2 más 1 de Deck. Encima expulsado. Juancho Hernán Gómez. Quinta falta personal de Juancho. ¿Cómo se nos puede complicar el partido de esta manera, tío? Que quedan 5 minutos. Madre mía. Vamos a sufrir hasta el final. ¡Adiós! La roba argentina. Ahí va Deck. La machaca Deck. La machaca Deck, amigos. Se pone a 12 argentinas. Lo vengo diciendo. No hay que darlos por muertos nunca. 20 puntos ya de Deck, tío. 20 puntos ya de Gabriel Deck. Bueno, 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 bueno. Menos mal que Campacho ha fallado esa porque no veas tú. 80-66. Argentina está pasando por un momento... La falla Marc. La ha fallado Marc. La ha fallado Marc. Eva Escola. No lo para nadie. ¿Esto qué es? La ha fallado Escola. La ha fallado Escola. Qué defensa de España, tío. Otro ha expulsado en España, tío. Pau Rivas. Quinta ya. Y ahora entra Sergio Yul, que también tiene 4 faltas. ¿Cómo se nos va a complicar la vida al final? Tiempo muerto de España. Qué locura, tío. Se nos complica la vida, eh. Se nos complica la vida. Dos expulsados ya. Adiós. Buf. Uy, 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 uy. Menos mal. Menos mal que Escola ha fallado el triple, amigos. Si no, se mete en el partido, eh. Se mete en el partido argentina, eh. Queda 3-48. Ganamos 80-68. Estoy muy, muy, muy tenso, eh. Esto hasta que no acabe... Bueno, bueno, bueno. Ahora Campacho ha fallado ahí una bandeja... Que le puede haber sentenciado 3-30. Qué buena canasta de Yul. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, bueno. Vaya canastón de Deca ahora, eh. Se pone a 14 el partido otra vez. 84-70. Tres minutos de partido. Qué largo se está haciendo el partido, Dios. Eterno. No pasa el tiempo. Otra buena defensa de Margasol. Otro tapón. Es que no le entra en la Argentina, eh. No le entra absolutamente nada. Otro triple que fallan. 88-70. Queda 2-20. Y esto, amigos, ya está... Cerraísimo, eh. Bueno, para... Canastita sencillísima de Sergio Yul. Queda unos 55 para ganar el Mundial. Bueno, ahora canasta de Gabriel Deck. Rapidísima. Bueno, pues Sergio Hernández... Entrega el partido, amigos. Retira a Facu Campacho. El público que se levanta, evidentemente, porque ha hecho un Mundial, Facu Campacho, amigos. Ricky de tres, solo. Triplazo de Ricky. Precioso ahora. Todos los argentinos cantando, animando y alentando a su equipo. De verdad, muy fan del público argentino. Muy fan de todo lo que ha hecho Argentina. De verdad. El equipo argentino también merecía el oro, sinceramente, por todo el Mundial que han hecho. Pero España, pues, finalmente, la final se ha hecho superior. De verdad, mucho mérito lo que ha hecho Argentina. De verdad, mi más sincera enhorabuena por el gran papel que habéis hecho. De verdad, todos mis amigos argentinos, que sí que sois muchísimos suscriptores. De verdad, muchísimo mérito lo que ha hecho Argentina. Ya os digo, merecíais el oro, sinceramente, también. Pero solo puede conseguirlo, solo puede conseguirlo un equipo, ¿no? Y en este caso ha sido España, que ha plantado un mejor partido. Secando a las principales estrellas, Kola y Campacho, ¿no? Queda uno diez. Se acaba el Mundial, amigos. Gana España el Mundo Basket. Gana el Mundial en China. Gana Argentina. 9-5, 7-5, lo dicho. Mi más sincera enhorabuena a los argentinos, de verdad. Porque habéis hecho un Mundial increíble. Increíble, lo dicho, el oro también lo merecéis vosotros. Pero solo puede ganar uno. En este caso España ha hecho un partidazo a nivel defensivo de increíble. Secando a Escola, secando a Campacho. Pero de verdad, qué equipazo tiene Argentina. Y más sincera, ya os digo enhorabuena porque habéis hecho un Mundial increíble. Y amigos, pues, segundo Mundial que gana España. Segundo Mundial que gana la Selección Española de Baloncesto. Tras ganarlo en 2006, un 3 de septiembre. Lo ganamos de nuevo un 15 de septiembre de 2019. Qué auténtica locura, amigos. De verdad. Qué Mundial de Baloncesto hemos vivido. Qué precioso. Hemos vivido como la Selección de Serbia, la Selección de Estados Unidos, las dos favoritas para muchísimos, pues acababan fuera antes de lo normal, antes de lo esperado. Y hemos vivido como Argentina y España llegaban a la final. Y bueno, pues nos han dejado este partidazo, sin duda. Qué pasará a la historia, sin duda. Así que, amigos, lo dicho. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Vídeo diferente. De verdad, si queréis más vídeos de este estilo en el futuro, reaccionando a partidos importantes de baloncesto, simplemente reventar el botón de me gusta. Pero que se note. Espero que os te comentéis a lo pasada que os ha parecido. No olvidéis suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo, de verdad. Me ha encantado hacer esta reacción. Encima, bueno, España ha ganado. Ya era el colmo. O sea, perfecto para tener un vídeo y una experiencia de 10 para hacer un vídeo por primera vez de este estilo. De verdad, mi más sincera enhorabuena a los argentinos. De verdad, mundial de 10. Sin duda, la selección argentina, al igual que la española, tiene un futuro por delante increíble. O sea, acaba el talento, ¿no? O sea, se acaba la generación de Ginóbili, la generación de Escola, de jugadores buenísimos, increíbles argentinos. Se acaba ese talento, pero llega otro renovado, como Campacho, la Provítola, de locos. O sea, futuro muy prometedor para más selecciones, sin duda. Vamos a oírnos las caras en el futuro de nuevo, sin duda. Así que, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima, chavales! Chau!